esta semana vamos vamos a compartir con juan carlos pichardo y será cierto y que es cierto que vamos a disfrutar de este programa el día de los padres domingo 28 no se lo pierda si uno y usted vamos venga vamos vamos con fabio ureño ortiz en una producción de ángel bueyo televisión group domingo a la medianoche por color visión siempre lo mejor